Bueno, pues hemos conocido por los medios, obviamente, no tenemos más noticias, ni como ciudadanos, ni como partido político, ni como ayuntamiento, por tanto, bueno, yo puedo entender que el PSOE esté a la espera de recabar datos, pero yo creo que han pasado ya unas horas y a mí me gustaría que hubiera habido algún tipo de reacción por parte del partido. La violencia de género es un tema muy delicado, es una lacra que no entiende de ideologías, que no entiende de siglas, y yo creo que los partidos políticos, las instituciones, tenemos que ser ejemplarizantes en este sentido. Yo creo que han pasado ya muchas horas desde que hemos conocido en medios de comunicación la detención de un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza por unos presuntos hechos. En el Ayuntamiento de Zaragoza siempre hemos sido contundentes contra la violencia de género y, por tanto, pedimos al Partido Socialista que debe dar de urgencia explicaciones ante los hechos presuntos, como digo, que hemos conocido a través de los medios de comunicación.